Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Esto es Naira en español. Belmont at the beat. Primera carrera Made in Special Weight. Entran en la recta final. Flipura al frente. Presiona Midtown Light por la parte exterior. Red Butterfly atropella por dentro. Y Shuffle, la gran favorita, no progresa, está en el cuarto. Pero Flipura está crecida y se lleva la victoria con el panameño. Luisa es de punta a punta. Red Butterfly arriba en el segundo. Les gana la entrenada por Brad Kost. Flipura. Segunda carrera del programa. Claiming por 25 mil dólares. Recuerda realizar tus apuestas a través de NairaBets.com. Esto es Belmont at the Beat 8 en español. Entran en la recta final. Gemography con Luis Aez. Alcors con Flavien Pratt por el centro. Por fuera Bronze Bomber con Javier Castellano. Domina Gemography. Se está creciendo el de Rudy Rodríguez. Con el panameño, Luis Aez consigue su victoria. Gemography. Segundo para Alcors. Bronze Bomber en final cerrado por el tercero. Segundo triunfo en la tarde para el panameño. Luis Aez. Tercera carrera. Made in Special. Wait. Entran en la recta final. Domina Stideon. Presiona Seach of Boston por fuera. En el tercero quedó Aruba. Hace lo propio por fuera. El gran favorito. Identify. Comienza su atropellada. Pero Stideon con Luis Aez. Está crecido. Y toma ventaja clara. Para llevarse la victoria en la tercera carrera en Belmont at the Beat 8. Otra para Luis Aez. Tres carreras. Tres triunfos. Para el de Panamá. Cuarta carrera. Claiming por $16,000 dólares. Entra solo a la recta Isol Relevant. Trata de acercarse Dark Storm desde el segundo. En el tercero, Kumar presiona junto a Magnetron y First Deputy. Pero la prueba es entre Isol Relevant que domina. Dark Storm a cuerpo y medio se sigue acercando. Se coloca un cuerpo. Domina Isol Relevant. Dark Storm por fuera viene pasando a liquidar la cuarta carrera en Belmont at the Beat 8. Ganó Dark Storm segundo para Isol Relevant. Gran favorito que arriba en la segunda posición. Quinta carrera. Claiming por $16,000 dólares. Entran en la recta final. BC Glory Days está dominando. Prince of Joy presiona por fuera. Atropella a Medius Music. Hace lo propio Alayde por dentro. Domina claramente BC Glory Days. Prince of Joy. Y por dentro Alayde atropella con fuerza. Se complicó la prueba en los 100 finales. Y vuela Umbria por fuera. Con la máquina Irath Ortiz Jr. Ganó Umbria en una atropellada sensacional. Sobre Prince of Joy y Alayde. Sexta carrera. Made in Special. Wait. Continúa la lucha. La entrada de la recta final. Spawn Special por dentro. Por el centro Royal Poppy. Y Batman inicia su atropellada por la parte exterior. Estas tres deciden la sexta carrera en Belmont at the beat 8. Domina Spawn Special. Insiste Royal Poppy. Padma. La del Godolphin con Junior Alvarado. Por fuera ha pasado a dominar y a llevarse la victoria en la sexta en Belmont at the beat 8. Ganó Padma. Padma. Séptima carrera de Jockey Club Outs Invitational. Grado 3. Entran en la recta final. Beside Herzl por dentro. Toscana Bell por el centro y por fuera Macaulay. Estas tres deciden el de Jockey Club Outs Invitational. Por fuera Macaulay. Por el centro Toscana Bell. Pon cabeza a cabeza. Domina Matt Colley. Toscana Bell insiste por dentro. Dominó Matt Colley. La de Chad Brown. Con la máquina irá Dortiz Junior. El de Jockey Club Outs Invitational. Octava carrera. Allowance. Y Kigai entró solo a la recta final. Ataca por dentro. Lock Kid por fuera. Phantom Smoke quedó en el tercero. Maritime Wins atropella junto a Gianni Lambo. Pero es claramente Outlaw Kid. Que ha pasado a dominar y a llevarse una fácil victoria con Manuel Franco. El de Josh Weaver se lleva la victoria en la octava carrera en Belmont at the beat 8. Gianni Lambo en gran atropellada. Arriba en la segunda posición. Novena carrera. Allowance. Entran en la recta final. Por fuera el gran favorito Express Man. Viene contra Docs Dollar que domina Docs Dollar. Busca por dentro. American Gentleman corre con fuerza. Si por fuera Navocot. Navocot. Por la parte exterior ha pasado de un viaje. No puso resistencia el favorito Express Man. Navocot el de Chad Brown. Con la máquina irá Dortiz Junior. Se lleva la victoria en la novena carrera del programa. Express Man arriba en el segundo. No pudo el día de hoy. Décima carrera de Caesars Jockey Club Derby Invitational. Grado 3. Entran en la recta final. Domina Classic Cosgate. Nation Pride viene a buscarlo por fuera. El del Godolphin viene emparejando. Con Frankie de Tori ha pasado claramente al primer puesto. Es superior a la agrupación. Tiene clase y la está demostrando Nation's Pride. Rumbo a la victoria. Por más de 6, 7 cuerpos se llevó el de Jockey Club Derby Invitational. Después de 32 años sin montar en Aqueduct. Frankie de Tori regresa en plan victorioso. Con Nation's Pride. Última carrera Made in Special Weight. Entran en la recta final. Comienza a tomar ventaja Royal Dancer. Con Junior Alvarado de dos cuerpos. Shinful atropella por fuera desde el segundo. Domina claramente Royal Dancer. Y no hay nada que hacer. Tercer triunfo en la tarde. Para el de Venezuela. Junior Alvarado. Con Royal Dancer. Shinful. A un cuerpo arriba en el segundo.